Mi nombre es Carlos Rivera y soy el director de servicio. Y tengo 10 años trabajando para GEMB. Somos una compañía que siempre está buscando dar más, innovar, estar a la cabeza de la carrera, no hasta atrás. Y nos volvemos en el día al día compañeros, más que de trabajo, de aventuras. Todavía hay muchas aventuras que nos faltan por vivir, muchos retos, ¿verdad?, por conquistar, muchos caminos por recorrer. Pero lo vamos a hacer, como dije yo, juntos, innovando, desafiándonos y disfrutando el camino.